Durante la intervención del diputado del Partido del Trabajo Ángel Benjamín Robles Montoya, la bancada del Partido Acción Nacional atacó duramente a la bancada de Morena PT para retrasar en lo posible la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2023. Diputado, presidente, le solicito antes de intervenir una moción de ilustración. Si usted me lo permite, señor diputado, antes de iniciar su intervención, el diputado Gerardo Fernández Noroña me ha pedido la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Leí la frase número 96 de estas 100 frases. Una moción de orden, diputado presidente. Adelante, por favor. Pedirle que le solicite a su bancada el respeto debido al orador. No ha ni siquiera iniciado y ya están gritando como desaforados y brincando como chinicuiles en Comal. Que aguanten la medicina. Se tome en cuenta, por favor. Honorable Asamblea. A ver. El orador no va a dar inicio hasta que no esté en silencio la Asamblea. Les pido, por favor, que guarden silencio. Vamos a escuchar al orador. Adelante, señor orador. La moción de ilustración consiste en que la secretaría de esta mesa directiva me haga el favor de leer la frase número 96 de las 100 frases célebres de don Benito Juárez, benemérito de las Américas. Adelante. Concedida la moción de ilustración, señor diputado Robles. ¡Maldito, maldito, maldito! Les pido atentamente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que permitan que se lea la moción de ilustración. Frase 96 de las 100 frases célebres de Benito Juárez. Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Una frase cargada de sentido patriótico que ha pasado a la historia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante a la bancada panista maldita de esta Cámara de Diputados. Ahora entiendo por qué Fox cuando llegó a la presidencia… A ver, esta presidencia, esta presidencia pide orden en la sesión. De otra manera no va a continuar el orador hasta en tanto no pueda hacerse escuchar. Todos tenemos derecho cuando utilizamos la tribuna a que se nos escuche. Ese es el derecho que tiene cada uno de los diputados y diputadas que intervienen en la tribuna. Por lo tanto, solicito atentamente guardar silencio y escuchemos al orador. Adelante. Dejad que los pedros ladren. Señal que vamos avanzando, compañeras y compañeros. Y ahora entiendo por qué Fox mandó quitar la imagen de don Benito Juárez. Aquí se va a sentir la voz en contra de la bancada panista maldita de esta Cámara de Diputados. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Leonel Rodoy, ¿con qué objeto? La tensión en el Congreso fue en incremento provocando que los diputados de Morena PT exigieran se le realicen pruebas y exámenes toxicológicos a la bancada panista. Señor presidente, es una moción de orden. Por favor, adelante. Yo pienso que sería conveniente que la presidencia les hiciera un antidoping al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, porque en el 88, que éramos compañeros con algunos, ya se comportaban a estas horas así. El alcoholímetro, por favor, señor presidente. Eso ya no es una moción propiamente de orden. Señor diputado Leonel Rodoy, usted lo sabe. Adelante, diputado Elias Lisha. De orden, presidente. Adelante, por favor. Presidente, en primer término, en mi calidad de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, atiendo inmediatamente el llamado que ha hecho la presidencia para que el Grupo Parlamentario del PAN permita que continúe la sesión, independientemente a que también el orador ha procurado provocaciones haciendo alusión al propio mote que él aceptó en una alusión. Segundo, nosotros no tenemos inconveniente si en algún momento la presidencia accediera a la petición de alcoholímetro, de antidoping, pero también solicitamos la de demencia, porque me parece que quien ha solicitado está disvariando. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. Adelante, por favor. Yo creo que es necesario que serenemos los ánimos, todas y todos. Yo creo que es evidente que tenemos posiciones encontradas, que tenemos argumentos sobre nuestra visión del país y de lo que debe ser el presupuesto, y eso es lo que debe estar dominando la argumentación en la tribuna. Estamos llegando a condiciones muy irresponsables, que no benefician a nadie y que demerita el trabajo de esta soberanía. Yo creo que la última intervención que hizo el vicecorredor de Acción Nacional en esencia es correcta y me parece que deberíamos dejar de lado. Hay calificaciones muy duras que se entienden en el marco del debate, pero me parece que deben quedar como tales y no estar dando este manejo incorrecto que nos vitupera a todas y a todos. Nadie sale ganando en este lodazal que se está generando. Muy correcta su apreciación, diputado Fernández Noroña, concuerdo. Vamos a darle la palabra al diputado Leonel Godoy y buscaremos que después de su intervención continúe el orador, si me hace usted el favor. Adelante, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente, por alusiones personales. Fíjese que yo quería hacer una crónica histórica. El gurú del reglamento parece que sí conoce este, pero no reconoce la historia de su propio partido. En el 88, a estas horas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya se encontraba en estado inconveniente. Por lo tanto, yo acepto que se les haga las tres pruebas, el alcoholímetro, el antidoping y el de demencia. Acepto que se les haga las tres. Ya se desahogó las alusiones personales. Diputado Pablo Almirca, ¿es sobre el mismo tema? Diputado Pablo Almirca me está solicitando el uso de la palabra, ¿es sobre el mismo tema? Yo creo que el tema está ya agotado, por las mismas razones, sí. A ver, lo escucho. Presidente, es de orden también. Por favor, a ver. Creo que ha sido usted muy cuidadoso. Lo felicito, agastamos un reconocimiento público a la conducción que ha hecho Santiago Krill, cuidando sobre todo el derecho que tienen los oradores que están en la tribuna, en contra de cualquier chicanada que acostumbran arguir los panistas en estos debates. Esta cuestión me da un poco de pena decirle que no entienden el sarcasmo cuando el maestro Godoy se refería a ser gurú. Evidentemente, les gusta esta cuestión de chicanadas, pero sí hay un tema, presidente, que es que el estado etílico, la intoxicación, anula los votos. Ese es uno de los principios y aquí están el olor tremendo que viene desde aquel lado del salón de sesiones. Nos parece grave y pedimos que sí haya un… Diputado Pablo Amílcar, a ver, permítanme por favor, permítanme por favor, permítanme por favor. Ya había hecho una intervención el diputado Fernández Noroña, muy apropiada. Yo creo que no debemos de seguir en esta línea de razonamientos porque no son propiamente mociones de orden. Hemos tratado de buscar con flexibilidad las intervenciones que se han venido haciendo en uso de los derechos que les asisten para solicitar mociones de orden, pero cuando estas se prorrogan y van en una orientación de debate, lo único que se logra son debates a través de mociones de orden. Yo le pediría al diputado, que además sé que es razonable, de poder ya concluir su intervención de tal manera que vamos a darle paso al orador que está en espera de poder intervenir en esta tribuna. Adelante. Muchas gracias. Le agradezco mucho, diputado Pablo Amílcar. Gracias, compañeras, compañeros, integrantes de la bancada maldita, los de Acción Nacional. Miren, no hace falta más que escucharlos un poco para dejar claro que en Acción Nacional son corruptos y son la bancada maldita de esta legislatura. A ver, le pido al orador que me lo permita, le ruego que para evitar diálogos entre el orador y el grupo parlamentario, tratar de evitar en la medida lo posible, pero respetando por supuesto el artículo 61 de la Constitución, que no voy a violentar nunca, mientras que yo esté en esta presidencia, pero con el sentido común que debía de asistir, pido que continúe la sesión. Gracias, diputado presidente. Lo que pasa es que, como veo, doy y seguiré dando, diputado presidente. Miren, no hace falta más que escucharlos un poco, lo decía para ver lo corruptos que son. Un ejemplo, cada vez que hay un orador, hasta me dan ganas de subir a contestarles, pero hace rato hablaban aquí de recuperar, según ellos, el Seguro Popular. A nosotros no se nos olvida los negocios que hicieron al amparo del Seguro Popular y por eso ni un centavo en el presupuesto para el 2023. La Cuarta Transformación tiene su ruta. Y a los que andan amenazando con su marcha el próximo domingo. Yo les pido, permítame el orador, permítame el orador. Estamos por concluir esta sesión del día de hoy. Yo les pediría que podamos escuchar al orador en el mayor silencio que sea posible para que continúe la sesión y la podamos concluir el día de hoy. Adelante, señor orador. A esos que amenazan con marchar el domingo, inocentes palomitas, no se dan cuenta que desde hace mucho ya marcharon, van a marchar en la votación y van a seguir marchando en toda la legislatura. Ya basta de tanta falsedad. Y una más, porque vienen aquí a hablar del INE y que supuestamente no quieren tocarlo. El 10 de febrero del 2014 se publicó la reforma a diferentes artículos constitucionales para extinguir el IFE y crear el INE. IFE, un órgano autónomo constitucional. Y ahí no se tocaron el corazón porque buscaban precisamente repartirse el poder. Eso se acabó. Por eso nosotros no les creemos hipócritas, falsos. Aquí está la claridad de cómo, inclusive en un artículo quinto transitorio, se estaban ya allanando el camino para repartirse el poder. Ustedes, todos los del PAN, votaron a favor de extinguir ese órgano autónomo constitucional y hoy vienen a rasgarse las vestiduras. Nadie les cree en esta cuarta transformación. Tenemos claro que abonaremos a construir la democracia que quiere el pueblo de México. Y les decimos a ustedes, maldita bancada, la de Acción Nacional, en cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.